¡Saludos! Pues después de unos días ya tenemos móvil que analizar aquí en el canal, así que vamos a ver qué tenemos aquí dentro. No olvidéis que en el apartado de comunidad tenéis un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo contestaré en un último vídeo que haré de impresiones finales, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué hay aquí dentro. De acuerdo, vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos el Huawei i7 2019. Y vamos a ver un poco las características que va a tener este móvil. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Vamos a dejarlo caer un poquitín. Y aquí tenemos el terminal que ahora pasaremos a ver. Aquí tenemos el pinchito. Tenemos las guías rápidas. Tenemos el cargador. Vamos a ver si se ve de cuánto es. De 5 y 2 amperios, como son normalmente. Y aquí tenemos micro USB. No es tipo C. Y como no es muy habitual en muchos smartphones, a día a día de hoy ya, nos incluye unos auriculares. Pues algunas de las principales características es que es un smartphone que lleva el Snapdragon 450 con la gráfica Adreno 506. Tiene este modelo 32 GB de almacenamiento y 3 GB de RAM. Tiene una pantalla IPS de 6,26 pulgadas con resolución HD+. Muy bien, pues vamos a sacar de la caja de la bolsa el móvil. Aquí podemos ver la pantalla. Y aquí tenemos en la parte trasera lo que es una pegatina. Que nos explica lo que es, cómo se han de situar las tarjetas. La quitamos. Y aquí ya tenemos lo que es una lámina. Es muy similar en la parte delantera a lo que son los anteriores móviles que he estado analizando. Aquí tenemos los botones. Esto parece que sea metal. Yo diría que es metal. Con un acabado un poco rugoso en este. Aquí tenemos el desbloqueo. Es un color rojo bastante curioso. Cámara de 13 y más 2 megapíxeles. Y aquí también tenemos una de 13 megapíxeles. En la parte de arriba tenemos lo que es el jack de 3,5. Y aquí tenemos lo que es el micro USB. Aquí tenemos lo que es el portatarjetas. Y vamos a ponerlo en marcha. Si nos fijamos un poco en la parte delantera. Vamos a enfocar mejor. Vemos que aquí tenemos lo que es también en formato gota de agua. Lo que es la cámara. Ahora se ha encendido. Tenemos aquí lo que es el micrófono. Y prácticamente ocupa todo este espacio lo que es la pantalla. Vemos aquí que tenemos un poco de borde en la parte de abajo. No es muy simétrico. Y veo que queda bastante bien en mano. Pero bueno, eso lo iré probando en los próximos días. Algo que no me gusta y que sucede en muchos smartphones económicos es que no detecta redes Wi-Fi 5 GHz. Que pueden funcionar con canales que estén menos bloqueados. En fin, una pena. Como veis aquí tenemos la posibilidad de configurar un sensor de huella. El desbloqueo por huella. Y por desbloqueo facial que también lo vamos a probar que tal funciona. Una cosa que no me gusta pero al menos nos las da como opcionales. Es que instalemos aplicaciones de segundos. Así que en mi caso voy a desactivar todo esto porque no lo voy a utilizar. Y le voy a dar pues igual a más tarde. Muy bien, pues le voy a poner mi tarjeta SIM. Y como sabéis lo voy a utilizar durante unos 10 días como mi teléfono personal absolutamente. Voy a comprobar que tal funciona. Y os voy a ir comentando mis experiencias. Como veis aquí tenemos aplicaciones de terceros ya instaladas. Como Booking, Facebook. Y puede que aquí, pues no sé. No hay ninguna más. Aquí tenemos también algunas de terceros. Y aquí tenemos un poco más sobre el teléfono. Tenemos el Huawei i7 2019 con versión de Mui 8.2.0. Y Android 8.0. No sé si llegará Android 9 en breve. Tenemos el procesador Snapdragon 450 con 3 GB de RAM. De los que quedan 3, 23 GB con 30 libres. Tenemos una resolución HD+. Y tiene el parche de seguridad del 1 de enero de 2019. Yo no voy a utilizar los gestos, así que voy a utilizar esta combinación de botones, que es la que más me gusta. Podemos también ocultarlas. No sé si lo activaré, ya os lo comentaré. Pero de momento yo prefiero utilizar esta combinación, aunque se puedan utilizar gestos. No lo he comentado antes, pero tiene una batería de 4000 mAh. Así que creo que la duración de batería va a estar bastante bien. Pero bueno, os lo voy a ir comentando durante estos días, como siempre. Yo en mi caso voy a utilizar el cajón de aplicaciones, ya que me gusta más. Y nos permite la opción de hacerlo así o tenerlo como un Estreilo Mirui, que están todas las aplicaciones en pantalla. Para mí es mejor así, así que la voy a dejar en esta forma. Pues como he dicho antes, en el apartado de comunidad tenéis un post donde poder hacer las preguntas que queráis sobre este smartphone. Y los responderé en un vídeo. También podéis hacerlos debajo de este vídeo, os los contestaré también personalmente. Ya sabéis que ahora vendrán las pruebas de fotografía, vendrán las pruebas de rendimiento y también vendrán las pruebas con juegos. Y tendréis un último vídeo review. Bueno, pues como siempre, si te ha gustado, un me gusta, te suscribes al canal y lo compartes con tus amigos y redes sociales. Un saludo.